no van a dar ya la luz estamos grabando estamos en el aire no estamos en el aire está un señor haciendo diseño vamos con la capital vamos a prisa cuidado con los micrófonos hemos venido espera que se alude hemos venido a radio nacional para cantar eso de laica la balu que está teniendo mucho éxito y es muy exitoso verdad señor ramón no le diría yo ni que no ni que sí vamos a cantar y ya se acabamos antes pero dale al tambor y bonito cante que se puede hacer con el cerdo del tío norio que puede hacer con el vino de la taberna hay que verlo hay que osinalo que puede hacer con el piojo de la lulis hay que lavalo es un bicho es un inseto un bicho es un malo y el pido de lo malo y el piso es un malo y el piso es un malo vamos a cantar y hay que ir a domesticar a bailar a bailar a bailar a bailar eso es esto esto está sacado es una gotita que me la voy a yo desde siempre con la nulzaina tibetana y el piso es un malo no quedamos más que otro señor de Segovia y yo que tenemos esto ya que voy a hacer con la boina el tío genaro hay que taparla y desinfectarla que se puede hacer con los chorizas del alcaide hay que cantar lo que tenemos en este pueblo a ver hay que cortarlo hay que cortarlo yo no sigo ahora no hay que cortarlo que se puede hacer con la hija al boticario tomaloillazontivo que se puede hacer con el del seminario hay que asustarlo hay que amedrentarlo que se puede hacer con la banda este pueblo hay que tiritiritiri hay que tra la rala ¿Qué se puede hacer con las botas cajaderas? ¿Qué se puede hacer con las botas cajaderas? ¿Qué se puede hacer con las botas cajaderas? ¿Qué le fue a ver con el sonso este pueblo? ¿Hay que ganarlo? ¿Hay que pearlo? ¿Hay que correrlo? ¿Hay que quererlo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es una fiesta, lúdica! ¡Qué bonito que se ha salido esto aquí en la radio! ¡Qué bonito! ¡No van a estar oyentes del pueblo! ¡Quiero saludar a la señora Gracia que me está ahora oye! ¡A la venita que es muy amigo! ¡Y a la venita también! ¡La que me suministra los pollos! ¡Los pollos muy majos! ¡Sí, señor! ¡Mi señor está ahí! ¡Pero la cementera está con ella! ¡Cuidado, que lo diga! ¡Que se acaba! ¡Que lo diga! ¡Ven este, ponelo otra vez, oiga! ¡Que no! ¡Que lavalo y ponelo! ¡Cállate bajo el hombre, cállate bajo el hombre! Queridos hijos... ¿Ya se ha puesto la lucecica roja? Hable usted. Esto, yo quería decir, que hemos llegado a la capitada para contar unas cosas muy bonitas que pasan por el pueblo, ¿no? No le digo yo ni que no ni que sí. Ni que sí ni que no, sino que no lo contrario, exactamente. Vamos a ver, cuéntelo. Entonces, yo no, yo lo que quiero es que aquí el señor Ramón nos cuente lo que pasó con aquel huevo luminoso que vio en el cielo... Con el Oni. El Oni caro. El Oni objeto en absoluto identificado, sí señor. Cuéntalo tú, cuéntalo. Sí, señor. Pues iba yo con el señor Honorio por la cementera, dando con las cachas. Estábamos los dos dando. Sí, señor. Así, en los cardos, porque las cosas están perdidas en los campos. Está todo condenado. Cuando de repente estaba cayendo ya el globico, el sol, se estaba metiendo detrás de la montañera y entonces vimos como un huevo luminoso. Una resplandencia. Sí, señor. Sí, señor, una resplandencia. Tenía como patas y reatores. Sí, sí, talmente en el horizonte. Reatores contra amitores. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces el personal que había por los campos, que es muy ducho en las cosas rústicas, estaban todos condenados. Señor. No, no. Que seguimos, que seguimos, que no corte nada. Seguimos. ¿Quién ha sido el que ha dicho que corte? ¿Usted aquí quién le ha dado vela en este entierro? ¡Ay, cállate! Váyase usted para afuera. ¡Cállese! Venga. Me dejáis. Sí, que ha entrado un señor y ha dicho que corte. ¡Ah, vaya! ¡Que corte, eh! ¡Que corte! ¡Venga, jil! Bueno, como iba diciendo, había un huevo con pata que bajaba echando fuego por todas las toberas de reatores. Sí, señor. ¿Estaban condenas? Talmente. Sí, señor. Y estaban empiezando toda la cementera. ¡Toda la cementera! Y estaba todo condenado. Todo, yo, todísimo, porque es que echaban muchísimo fuego. Entonces, todas las plantaciones de trigo, de maíz, de avena, de boniato y todos los instrumentos del campo. Sí, señor. Tuvimos que llamar al señor cura corriendo para que echar un exorzo. Un exorzo, porque es que aquello era una cosa muy rara de otros mundos. Era muy endemoniaje, señor. Interesticial, era esto. Interesticial. Bueno, el caso es que como hacemos muy perfeccionales, pues entonces yo creo que esto, pues habrá que cantarlo. Esto es lo que iba a decir yo. Hicimos una historieta, una historieta para que todo el mundo conociera a los de Lonnie, pero no nos creen. Nos toman por locos de eso. Pero, Cuanti, que vayamos al directísimo y lo digamos, ya verás como la gente no lo cree. En el directísimo, ese ya tuvimos el otro y ya fue un éxito apoteósico. Sí, señor. Yo que no lo digo, yo que no. Bueno, venga, vamos a ponerle Lonnie, que si no esto ya está... Vamos a cantar Lonnie ahora. Esto huele. Vamos a cantarlo, Lonnie, comprende. En directo, para todos ustedes y mejorando los presentes... Uno. Lonnie, Lonnie que está viniendo. Mira, se ve, se ve, se ve que viene para allá arriba, señor Ramón. No le diría yo que no. Chapa, ¿qué es eso que se ve en el cielo? Calla, leñe, que es un vión. Ay, chapa, te digo que eso es un barato. Calla, leñe, que es un vión. Ay, chapa, me parece que eso es un platillo. A calla, leñe, que es un vión. El baile, que eso es un onni, señor Ramón. No le diría yo que no. Sí. Eso es un objeto en absoluto identificado. ¿Sabes lo que le digo, señor Honorio? Andes. El espacio está infectado de seres extraterrestres extraños y rarísimos. Y no le digo yo que no. Ya, ya. Sería en gracia, corra pa' la era. Que no se piaza la sementera. Que lleva tubos de ríatores. Coitos llenos de trapitores. Ay, santa virgen del tremedal. Que contaminan el maniantal. El país de Jesús es un onni, creeré del espacio interespecial. Andy, que se posa en la puerta del Benito, me truma rondando, le batiza. Lo que yo digo es que este sementera está totalmente condenada por culpa de estos seres. ¿Usted qué le parece? No le digo yo que no. Sí, lo que yo digo es que qué le parece. Habrá que avisar al señor alcalde. Y a toda la casa consistorial. Ya, señor cura, ya el monaguillo. Esas son cosas en demonias. Echao pa' fuera, deshuecha fuego. Y saltan chispas pa'l mato ral. El país de Jesús es un onni, creeré del espacio interespecial. Andy, que se posa en la puerta del Benito, me truma rondando, le batiza.